hola chicos aquí estamos otra vez con otro vídeo hoy os quiero mostrar cómo está quedando el busto del freezer vale de en barro plus vale cómo está quedando yo ya estoy yo ya he procedido a enganchar lo que es una base vale para que la parte de abajo pues se vea mucho más profesional de acuerdo pero vale yo ya lo he hecho eso y entonces ahora lo que se ha tratado vale yo ya he hecho un directo en el facebook vale cómo iba lijando cómo iba tratando el de esto vale el barro plus vale una vez que ya está seco se procede a lo que es alijar vale yo ya le he hecho una sesión de lija vale elijado lo que es la parte de aquí vale que nos queda bastante bastante lisa vale ya nos queda bastante bastante teresa de acuerdo y falta bueno lo que faltará ahora es que se enganche esto vale yo le he puesto cola la acabo de poner ahora porque acabo de hacer el director en el facebook cómo ponía la cola y todo el rollo y cómo lo iba lijando y una vez que esto esté seco vale una vez que esto esté seco entonces procederé a cortar a recortar todo esto arran del perímetro vale a quitarle esto vale porque esto se tiene que quitar vale y esto también vale todo es lo que es esta madera se tiene que quitar y todo el rollo vale este busto es para una empresa que lo va a exponer en las exposiciones en las expo que tiene que ir vale para que pues eso para exponer el producto de barro plus vale por eso solamente lo estoy haciendo de barro plus vale entonces os voy a enseñar cómo está cómo ha quedado esto vale ya lo podéis ver vale cómo está quedando lo que es la peana vale y cómo ha quedado o cómo está quedando mejor dicho lo que es la cabeza de el freezer vale aquí tenemos lo que es la cabeza del freezer de cómo nos está quedando vale yo hoy lo que he hecho es reparar la parte está de aquí expresamente lo he hecho así porque después tengo que irlo lijando vale para irlo puliendo vale yo lo que he hecho es repasar un poquito lo que son las dietas arreglarle un poquito lo que son las orejillas vale y esto lo que le hace falta ahora es dejarlo secar otra vez vale por eso lo he puesto ahí vale se tiene que secar esto vale y que expulse todo al agua y tal en el directo de facebook estaba comentando vale en el directo de facebook estaba comentando una serie de cosas lo suyo tal vez y yo me estoy dando cuenta también es verdad vale ya ver yo antes con el plus yo hacía cuando utilizaba yo el plus era para hacer objetos decorativos vale cosas más geométricas vale no más rollo figura pero la pregunta sería oscar con el plus se puede hacer figuras de bola de drag y yo os diría que sí sí que se puede vale sí que se puede hacer vale aquí tenéis la aquí tenéis el ejemplo vale yo he hecho un busto vale lo que pasa que tenéis que seguir tenéis que seguir un procedimiento vale es lo que tiene pero sí que se puede hacer de acuerdo lo que ocurre es que yo como dato vale como consejo sí que admito que tal vez el plus es más para trabajar en molde que para hacerlo directamente como yo lo he hecho como hacerlo así para como para trabajar directamente ya lo estoy diciendo bien vale es decir por ejemplo lo suyo hubiese sido que yo hubiese hecho un freezer un freezer en barro rojo lo hubiese pulido hubiese trabajado una vez seco tal vez lo hubiese llevado a cocer y una vez cocido y una vez arreglado otra vez una vez lijado otra vez después de cocer coger y hacerle un molde de escayola y hacerle después del molde de escayola coger el barro plus clonarlo con el molde de escayola y tal vez el procedimiento hubiese sido muchísimo más rápido muchísimo más corto y tal vez nos hubiesen aparecido más nos hubiesen aparecido muchas grietas vale entonces tal vez el plus es más aconsejable utilizarlo para temas de molde de escayola sí la verdad es que sí porque otra manera también de hacer un personaje o una figura para pasarla a plus por ejemplo si no no si no tenemos resina o queremos hacer alguna figura y no tenemos resina a mano o no no sabemos hacer el molde de silicona pero claro si no sabes hacer el también de verdad que si no sabes hacer el molde de silicona tampoco sabrías hacer el molde de escayola pero es igual la cuestión es que tú puedes coger el moste clay hacer el personaje coger haces el molde un molde mixto de piezas de escayola para poder clonar en barro plus y entonces tendréis la figura en barro plus también se puede hacer así pero también podéis hacerlo como habéis podido ver en estos vídeos vale a ver yo lo he hecho lo que pasa que visualmente sí que sé que choca vale el hecho de que saliente pero a ver es simplemente porque es una arcilla vale y tal entonces yo voy a enseñando cómo está quedando por la parte de atrás cómo está quedando todo y tal y cual vale yo ahora lo que tengo que hacer es dejarlo secar vale que suelte el agua de esta zona de aquí veis que está húmeda porque lo acabo de arreglar vale bueno hace un ratito vale donde yo ha arreglado las cosas vale aquí había más grietas y todo el rollo vale entonces la seguido tapando entonces hay que dejarlo secar vale como podéis ver ya no aparece tantas grietas vale una vez que ya lo incorporáis otra vez pues ya no sale tantas grietas entonces lo que hay que hacer ahora pues sería pues ir lijando vale y lijando vale aplicarle la lija vale ir puliendo para que nos quedase lo más liso posible ya veréis vale os mostraré un vídeo vale de cómo ha quedado y todo el rollo no os preocupéis vale porque lo subiré al canal esto lo he hecho así expresamente fijaos vale para controlar lo que es la parte de la barbilla vale me pasaba lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que el vegeta vale para ir controlando lo que es la parte de la barbilla y aún así esta parte me ha quedado más ancha que esta si os fijáis vale y así lo hago de esta manera para controlarlo esto para controlar esta zona de aquí vale lo he hecho así expresamente vale y quité la cabeza para pues eso para controlarlo muchísimo mejor de acuerdo entonces bueno sea en caso os voy a enseñar os voy a enseñar esta parte así vale la otra parte también por si queréis parar y hacer una foto para que vosotros podáis hacer vuestro vuestra cabeza de freezer vale considero que esta cabeza me gusta más que la que hice que la grande que hice la grande me gusta me gusta muchísimo más fijaos veis la forma de delta que tiene tiene forma de delta veis como tiene forma de delta vale veis como lo que sobresale más es la nariz después la frente debería ser el labio o sea que el labio debería ser más para adentro por cierto esto debería ser más para adentro y esto debería ser para más para adentro o sea que a pesar de todo pero bueno considero que se vea el personaje perfectamente y entonces si se ve el personaje es que lo tienes bien también es verdad pues nada más chicos y chicas espero que os esté gustando cómo ha quedado o cómo está quedando el freezer el busto de freezer vale pues nada más simplemente era eso vale no te olvides darle a la campanita para suscribirte para suscribirte en este canal y dale like si te ha gustado comenta aquí abajo en la caja de comentarios que te parece el busto de freezer y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao y